Presidente, señorías, señora Moreno, gracias por su intervención, porque lo que ha aclarado es algunos detalles que yo me había dejado en el tintero sobre la conciliación de la vida laboral y familiar y sobre todo por su apoyo. Señor Pujante, también le agradezco el suyo, aunque le tengo que decir que en los presupuestos los datos que yo tengo no coinciden con los suyos, puesto que la conciliación en total aparece consignada a una cantidad de 626.000 euros en diferentes partidas. Es verdad que con el nombre de conciliación de la vida laboral y familiar y personal solo aparecen 258.564 euros, pero luego hay dos partidas, una de 370.000 euros y otra de… bueno, está esperando la confinanciación de FEDER, porque son fondos europeos, pero una para los viveros de empresa y otra para los centros locales de empleo, que van destinados también a solucionar problemas que generan la vida laboral y familiar. Yo, señorías, nada más que querría decir que es de sobra conocido que en Europa el modelo de la economía del bienestar, lo que todos conocemos como welfare state, ha funcionado en países como el nuestro, pero ahora sufrimos lo que el conocido autor, que a usted le gusta, señor Pujante, y a mí también, Tony Judd, relata que recientemente ha fallecido, refleja en su ensayo Algo va mal. No solo Algo va mal, sino que economías más potentes que la nuestra, no solo en Europa, sino en muchos sitios del mundo, sufren las mismas vicisitudes que nosotros. La inexorable macroeconomía nos somete a sufrir o a padecer situaciones que años atrás nadie, ni expertos, ni organizaciones, ni gobiernos, fueron capaces de prever. En resumidas cuentas, seamos capaces de afrontar este desafío, ya que no hay otra opción y entre todos creo que podemos buscar la manera de coexistir y mantener los óptimos de bienestar, como sanidad y educación, que todos estamos de acuerdo que son prioritarios, sin olvidar que otras cuestiones, pues pueden esperar a mejores momentos o a circunstancias más favorables que las actuales. Pero sí que para este plan de conciliación yo hoy les pido que por una vez todos los grupos parlamentarios actuemos como un todo en defensa de los intereses de todos los ciudadanos. Yo creo que merece la pena si se crean unidades de igualdad en cada uno de los departamentos de la administración, que no tiene por qué costar dinero. Vamos a dar un paso adelante en conciliación de la vida laboral y familiar. Y señorías, les agradezco su apoyo y creo que es una moción que esta mañana todos los grupos accedemos de manera satisfactoria, a pesar de que haya sido muy teórica la exposición de lo que significa la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Pero es importante incidir en la vida personal porque al final es lo que produce satisfacción y calidad en las vidas de los individuos, en la vida de los hombres y mujeres y es lo que luego transluce tanto en el plano familiar como en el afectivo, como en el laboral, que podamos desempeñar nuestra obligación, nuestra ocupación de una manera feliz, de una manera con amor y con alegría que creo que es fundamental para poder todos los días salir satisfechos en casa, en el trabajo, en el cuidado de las personas a las que tenemos que cuidar y en la opción de que esto no sea solo mujeres, sino que hombres y mujeres, como nuestro diputado Juan Guillamón, tomen conciencia de lo que es la corresponsabilidad de la vida familiar y laboral. Estoy segura que desde que llegó a esta asamblea lo ha aprendido maravillosamente bien. Muchas gracias, señorías.